Don Rafael Rojas, el doble chileno de Gardel se fue con su tango más triste. 8 de febrero de 2011. Una muerte que ni la letra del tango más triste hubiese podido reflejar mejor fue la que tuvo el chileno Rafael Rojas, el doble oficial y mundial de Carlos Gardel. El cantante, reconocido por su tremendo bozarrón y su inigualable parecido al sorsal criollo, sufrió un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida el jueves pasado, a la edad de 38 años. El artista cayó desplomado en la calle sin que nadie se percatara de él, salvo unos jóvenes malos sin corazón que, aprovechando las circunstancias, le robaron todo lo que pudieron. Al no portar identificación, la policía lo derivó a la morgue de Buenos Aires, donde pasaron cuatro largos días antes de que su familia pudiera reconocerlo. El trágico suceso ocurrió después de una presentación en la esquina de Carlos Gardel, un local donde Rojas se ganaba los porotos imitando al astro del tango desde el año 2001. Ha sido lo más doloroso que he vivido en mi vida, relató desde Argentina la viuda Angélica Ollanader, quien aún no puede creer lo que sucedió con su marido. En el año 2001 Rafael Rojas se fue a Buenos Aires lleno de contratos y de presentaciones, feliz junto a su mujer. Pero al pasar los años empezaron los problemas. El lugar donde trabajaba lo tenía amarrado por contrato y no lo dejaba independizarse. Su tarifa había bajado de 2 mil a 500 dólares por presentación y las ganas de venirse a Chile eran superiores a todo. Por si los problemas no fueran pocos, su pequeña hija de nueve años debió ser operada de la columna por una escoliosis. Los doctores cobraron 20 mil dólares por una operación que no era necesaria, según relató Angélica, la viuda del artista. Además, la mujer asegura que en pabellón el doctor dejó caer la herramienta con la que operaba a la niña sobre la columna, dejándola sin poder caminar por un largo tiempo. Rafael nunca se recuperó del dolor que causó este episodio a su hija. El último tiempo estaba muy mal de ánimo, ya no quería hacer nada, solo volver a Chile. Pero debía seguir trabajando igual, se lamentó entre sollozos Angélica. Nosotros vinimos en busca de un buen futuro. Rafael dio la vida acá en Buenos Aires. La verdad es que en este país lo pasamos muy mal. La verdad es que en este país lo pasamos muy mal. El día que me quiera, la rosa que encarada, se vestirá de fiesta, por su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y lo que a las fontanas se contarán su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, anárido en tu pelo, lo cierta, la curiosa que verá, que eres mi consuelo. El día que me quiera, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías, y no darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas, el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, endulzará sus cuerdas, y no darán las fuentes su canto de cristal. La noche que me quiera, endulzará su canto de cristal. La noche que me quiera, endulzará su canto de cristal. La noche que me quiera, endulzará su canto de cristal. La noche que me quiera, endulzará su canto de cristal.